... Tras años de misterio, al fin sabemos que mató a Bruce Lee. El agua. Un estudio reciente ha señalado a un consumo excesivo de agua como la causa de la muerte de Bruce Lee. Las circunstancias que habrían propiciado esta muerte habrían sido singulares. Pero exactamente, ¿cómo es posible morirse por beber demasiada agua? La muerte de Lee. El 20 de julio de 1973, el actor y experto en artes marciales Bruce Lee fallecía en Hong Kong a la edad de 32. La autopsia indicó que la causa de la muerte fue un edema cerebral, es decir, una acumulación excesiva de agua en el cráneo. Esto aumenta el volumen del cerebro y con ello la presión, lo cual resulta potencialmente mortal. El problema es que la autopsia se quedó ahí, sin profundizar más en qué pudo causar ese edema. A falta de certezas, la muerte de Lee se convirtió en un evento repleto de misterio. El fallecimiento tenía todos los ingredientes para generar un mito. Casi 50 años después, un equipo español de investigadores, analizando distintas pistas de la época, ha postulado una hipótesis sobre lo que acabó con la vida de Bruce Lee. Haber consumido más agua que la que su cuerpo era capaz de procesar, la hiponatremia. Una cuestión de equilibrio. La posibilidad de sufrir esta intoxicación por un consumo excesivo de agua llama la atención. Y lo cierto es que la hiponatremia es extremadamente rara en personas jóvenes y saludables. La hiponatremia se produce cuando la cantidad de sodio en nuestro cuerpo es baja con respecto a la cantidad de líquido en este. El problema es que se consume más de lo que se puede procesar. Y esto puede ocurrir bien porque consumimos demasiado bien porque nuestro cuerpo pierde la capacidad de procesarlo. La ingesta de agua necesaria para que una persona joven y saludable alcance estos niveles es pantagruélica. Deportistas y otras personas en entrenamientos exigentes son las personas más proclives a consumir volúmenes excesivos de agua. La cantidad exacta puede variar dependiendo de muchos factores. Puede darse porque consumamos una cantidad muy alta de agua en un periodo breve de tiempo o por un consumo alto y sostenido durante varias horas. Se estima que los riñones pueden eliminar entre 0,8 y un litro de agua a la hora. No toda el agua viene en botella. La cantidad de agua que se recomienda beber al día a personas adultas y sanas ronda los 3 litros. Mientras no los consumamos de una sentada o al menos en un periodo breve de tiempo, esto está bastante lejos de los niveles de intoxicación. Lo que a menudo se olvida es que esta cifra no solo se refiere al agua que consumimos como tal, sino que incluye el agua que ingerimos a través de alimentos y otras bebidas. Frutas, verduras, caldos, pero también arroces, carnes y pastas. La concentración de este líquido puede variar, pero está presente en casi todo lo que consumimos. Problemas para vaciarnos. Pero no siempre nuestro sistema funciona correctamente y a veces nuestro cuerpo pierde la capacidad de procesar este líquido. Pero ya sabiendo todo esto podemos darnos una idea de que pudo haber sido la verdadera causa de la muerte de Bruce Lee. Pero lo que la gente no te cuenta es que detrás de todo esto se esconde un gran misterio. Cosas que las grandes élites no quieren que sepamos y es que claramente nos matan de distintas maneras. Ahora vamos a ver cómo fue que comenzó Bruce Lee a sentir los últimos momentos de su vida. Estaba en lo más alto de su carrera. Después de luchar por encontrar su sitio como actor en Estados Unidos y regresar a Hong Kong en busca de ese reconocimiento que la industria se negaba a darle en su país natal. Bruce Lee por fin había conseguido que Hollywood le diese la oportunidad que tanto había estado esperando. Warner Brothers coproducía Operación Dragón, su salto definitivo al cine estadounidense. La película se iba a estrenar en las salas norteamericanas en agosto de 1973, pero un mes antes ocurrió la tragedia. Bruce Lee murió el 20 de julio. Solo tenía 32 años. Su muerte conmocionó al mundo, que no se podía creer que aquel joven pudiese haberse muerto por tomarse una simple pastilla contra el dolor de cabeza. Son muchas las teorías que han circulado desde entonces. La última que sufrió hiponatremia, es decir, que el edema cerebral que acabó con su vida podría haber sido provocado por beber líquidos en exceso. Los seres queridos de Bruce Lee recuerdan en el documental Vivoaro las últimas horas del actor y el problema de salud que sufrió meses antes de su fallecimiento. Bruce Lee sufrió un colapso en mayo de 1973, dos meses antes de la tragedia. Según cuenta Robert Lee, su hermano, el actor se hizo un chequeo médico, pero no encontraron nada alarmante. Uno de los doctores le dijo que tenía el cuerpo de un joven de 18 años. Curioso no, Bruce Lee sintiendo síntomas claros de una enfermedad, pero no le encuentran absolutamente nada. Claro, típico de muertes de famosos que ya no pueden sacarles más provecho, ¿verdad? El punto es que Bruce Lee llevaba mucho tiempo quejándose sobre molestias en su cabeza, pero nadie hacía nada. No le daban importancia y cuando él se iba a chequear todo salía perfectamente bien, supuestamente. Llegando a una conclusión sin abordar mucho en las teorías conspirativas, podemos entender que la causa de la muerte de Bruce Lee fue el exceso de agua que administraba en su cuerpo durante mucho tiempo. Por otro lado, podemos pensar que realmente todo se trató de una mentira y realmente Bruce Lee fue asesinado y silenciado por la élite Los Illuminatis. Ahora se preguntarán, ¿por qué les digo esto? Pues simple, si estudiamos un poco su historia podemos darnos cuenta de que Bruce Lee era un gran actor capaz de mover masas a nivel mundial. Esto le suena conocido, sí, era un blanco perfecto para la élite. Por lo que cuando Bruce Lee se enteró de que estaba siendo utilizado, intentó escapar del sistema, cayendo en la trampa de que todos caen y olvidan. Para el sistema no hay salida, una vez entras. No sales con vida y sabemos que las muertes siempre terminan siendo un misterio. En el caso de Bruce Lee, el misterio aún sigue sin resolverse, pero podemos darnos una idea de la causa. Pero también podemos ver más allá de lo que las personas normales pueden ver y saber que aquí sucedió algo muy raro. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina